¿Cansado de acceder a bases de datos que presentan acceso restringido o limitado de sus artículos de investigación? Hoy te presento una herramienta que puede cambiar tu forma de investigar. En este video vamos a hablar sobre la extensión UnPywall, una herramienta gratuita que te permite acceder a millones de artículos científicos de forma legal y sin costo alguno. UnPywall busca automáticamente versiones gratuitas de artículos académicos que están bloqueados, permitiéndote acceder a la información que necesitas sin complicaciones. UnPywall es una extensión de navegador que funciona como un buscador inteligente de artículos científicos. Se puede instalar en Firefox o en Google Chrome. Cuando visitas una página con un artículo bloqueado, UnPywall busca en su base de datos y te proporciona enlaces a versiones gratuitas si están disponibles. Si hablamos en cifras, de acuerdo a su sitio web, UnPywall recopila unos 50 millones de artículos procedentes de más de 50 mil revistas y repositorios. Bueno amigos, sin más preámbulos, comencemos con la navegación. Nos ubicamos en Google y digitamos la palabra UnPywall extensión. A continuación voy a elegir la segunda opción. Aquí simplemente le daremos en añadir a Chrome, luego a la opción añadir extensión. Vemos que se ha podido agregar de forma satisfactoria y aquí en la barra superior de extensiones simplemente procederé a fijarlo en la parte superior. Una vez que hemos instalado la extensión, nos aparece un pequeño tutorial, una guía de cómo poder utilizarlo. Ahora, lo más importante, vamos a ubicarnos en una revista, por ejemplo de una internacionalmente conocida que es la revista Nature. Estos artículos en su mayoría son de acceso restringido. Esto se debe a que el acceso de la revista es mediante suscripción, aunque también tiene algunos artículos en acceso abierto, pero de forma mínima. Cuando nosotros ingresamos a un determinado artículo, la extensión UnPywall nos va a identificar el acceso mediante las siguientes dos formas. Por ejemplo, vemos este artículo de revista que no tiene acceso al texto completo. Aquí nos indica que podemos acceder mediante nuestra institución, si tiene una suscripción previa. Y en la parte inferior, incluso podemos ver algunos costos para acceder a los artículos de la revista Nature. Puedes pagar un total de 119 dólares al año. Y de esa manera poder navegar por todos los números que ha publicado esta revista de manera semestral. Ahora, cuando tú utilizas la extensión UnPywall, te puede aparecer de dos colores. Cuando ya no encuentra la versión gratuita del artículo, te va a aparecer resaltado de color gris, como en este caso. Quiere decir que no vamos a poder acceder al PDF. Si yo lo selecciono, aquí nos aparece el siguiente mensaje, de que UnPywall no ha podido encontrar una versión legal o en acceso abierto de este artículo. Sin embargo, miren, veamos el siguiente ejemplo, cuando UnPywall sí encuentra un artículo con acceso abierto. Aquí vemos que tiene la misma estructura. Nos indica que solamente puedes acceder mediante la suscripción de tu institución o suscribirte de manera personal. Sin embargo, aquí la extensión de UnPywall sale resaltado de color verde. Quiere decir que sí vamos a poder acceder al texto completo. Si yo le doy un clic a ese candado, automáticamente en una pestaña aparte se va a abrir este documento. Si yo lo comparo con el de la base de datos de Nature, prácticamente es el mismo. Solo que este autor, además de publicar dentro de Nature, también ha podido publicar su artículo en otra base de datos de acceso abierto. Es por eso que esta extensión es muy útil porque te permite extraer o el artículo o versiones similares, como por ejemplo puede recuperarte la tesis, que más adelante ha podido ser convertida en un artículo de investigación. De esa manera un Pywall nos permite acceder al archivo de manera legal y libre, puesto que ha sido depositado por los autores en algún determinado repositorio. Analicemos el siguiente ejemplo de búsqueda en Scopus. En este caso he utilizado una operación de búsqueda compleja entre las palabras bullying o acoso escolar relacionado con adolescentes o teenagers, donde deseo resultados tanto en inglés como en español. Estoy obtenido un total de 394 documentos y lo he limitado desde el año 2017 al 2020. Algo que me sorprende es que en los resultados estoy obteniendo varios recursos en acceso abierto, lo cual no es una característica muy común de Scopus. Ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente. Voy a abrir el primer resultado que está en acceso abierto, además del siguiente que no se encuentra en acceso abierto. Para ello deben tener las siguientes consideraciones. Por ejemplo, en el resultado de Scopus que se encuentra en acceso abierto, vemos que inmediatamente se nos reconoce el candado de color verde. Las características que ya he mencionado es que tiene un código DOI. Ustedes simplemente le dan clic a este candado e inmediatamente me va a descargar este artículo con un total de 18 páginas. Ahora, si yo analizo el siguiente resultado de Scopus, el cual no indicaba que estaba en acceso abierto, aquí por ejemplo vemos que no me abre ni siquiera candado de color verde ni de color gris. ¿A qué se debe esto? Principalmente que la extensión UnPywall analiza el código DOI. Ahora, si yo selecciono este desplegable, vemos que no se encuentra el código DOI. Por consiguiente va a haber artículos que pueden tener o no este código. Y al no tenerlo, de forma lógica no va a aparecer ningún candado. Entonces tengan ustedes en cuenta que por más que se ha instalado la extensión UnPywall, si el artículo que ustedes buscan no tiene código DOI, no les va a aparecer ninguna opción disponible aquí a mano derecha de sus pantallas. No está de más mencionarle este dato tan importante y crucial. ¿Por qué es importante utilizar esta extensión? Primero, primero es que promueve el acceso abierto al conocimiento científico, lo que significa que la investigación debe ser libre y accesible para todos, no solo para aquellos que pueden pagar la suscripción a revistas. Además, esta herramienta es especialmente útil para estudiantes, investigadores independientes y pequeñas instituciones que no tienen acceso a grandes bibliotecas digitales. Finalmente, UnPywall te ahorra tiempo al eliminar la necesidad de buscar manualmente versiones gratuitas en diferentes bases de datos. Algunas limitaciones y consideraciones que debes de tomar en cuenta. Recuerda que no se va a poder encontrar las versiones gratuitas de todos los artículos, especialmente aquellos que son muy recientes o que han sido publicados en revistas con políticas de acceso restringidos o estrictas. Además, ten en cuenta la importancia de utilizar esta extensión de manera ética y respetuosa con los derechos de autor. Bueno amigos, esperando que el presente tutorial les haya sido de mucha utilidad a cada uno de ustedes, les animo a poder descargar la extensión y de compartir este video a otros investigadores o compañeros de estudio. Cuídense mucho y ya nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video. ¡Gracias!